Hola, ¿usted sabe cómo quitarle de la mano un celular robado a un delincuente? Es muy fácil, simplemente hay que marcar el número de identificación personal del celular y registrarlo. ¿Cómo? Vamos a celular y marcamos asterisco numeral 06 numeral y ahí nos sale el email del celular. Ese email lo registramos en una página que se llama www.nomascelusrobados.com o también llamamos al asterisco 611 de nuestro operador y exigimos registrarlo. Necesito que me ayuden para que combatamos este delito, necesito que me ayuden a taguear este video y a mandárselo a muchos otros contactos y sobre todo necesito que nos concienticemos que con este granito de arena estamos combatiendo a la delincuencia.